Bendiciones, un cordial saludo a todos los religiosos que siguen esta página Mis Religiones Yoruba y a todos los religiosos del mundo que celebran este día tan especial que es la víspera de nuestro santo milagroso San Lázaro Bendito, un santo que ha hecho muchos, muchos milagros alrededor del mundo, dentro y fuera de nuestra religión. Para los hijos de Asos Juan, muchas bendiciones en este día tan especial que San Lázaro me los llene a cada uno de ustedes de mucha salud al igual que al resto del mundo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y como siempre deseándoles lo mejor. Bendiciones.